Tal como ocurrió el año recién pasado, ya comenzó a operar lo que es la Operación Renda 2014. El tesorero provincial de San Felipe, Leonidas Cofré, señala que es muy importante que la comunidad acceda a este procedimiento antes del 31 de abril. Para eso es muy importante que se acojan a los procesos que hoy día ofrece el sistema de internet. En la tesorería tenemos la página del servicio que está también dándole todas estas indicaciones a los contribuyentes para que se acerquen al servicio de puertos internos y acepten la propuesta. Y en la cual también le piden para su devolución, en el caso de que tengan devolución su declaración, le piden la cuenta corriente, la cuenta RU o la cuenta vista para que su devolución sea depositada. Exactamente, insisto en lo mismo, que ya lo hemos hecho en varios años consecutivos en la campaña de la tesorería, es que la gente declare en su propuesta del servicio de puertos internos de la declaración de renta una cuenta para que le depositen su devolución. O en caso contrario van a tener que esperar que les llegue el cheque y todo lo que trae consigo este proceso. Y también indicarles que si declaran antes del 17 de abril, el primer depósito lo tendrán con fecha 13 de mayo ya, la primera operación renta para este año. Y lo otro es que la tesorería ya tiene un calendario habilitado para este proceso, que son las declaraciones, como les dije anteriormente, que la efectúan dentro del 1 al 17 de abril, tendrán su depósito el día 13 de mayo. Los que declaran del 18 al 25 de abril tendrán el depósito el lunes 19 de mayo. Y los que declaran del 26 al 9 de mayo tendrán su depósito en la cuenta corriente el día 28 de mayo. Si no es así, si no registran cuenta y optan la opción del cheque, los cheques recién salen emitidos el 30 de mayo a la oficina de correo. El pago de las devoluciones aceptadas va a comenzar la segunda semana de mayo, para aquellos que contribuyen que haya cumplido con cada uno de los requisitos establecidos en la operación renta.